Don Oscar Alejandro, el presidente estaba con unas trancas, creo. En este momento está en la localidad de las trancas. Ah, en la localidad de las trancas, que tenía una tranca. Yo creo que las trancas puede tenerla porque le se fue mal con la selección argentina, a San Paoli. San Paoli, ¿qué se parece a San Paoli? Correcto. San Paoli. Se parece mucho. Se parece. Pero dice que el otro se parece a él porque él es un poquito mayor, me decía el otro. Ahí está el asunto. Ahí está. Bueno, saluda al presidente Sergio Beltrán. Faúndez, perdón, porque se enoja cuando no le nombra la venida de la madre. Faúndez. Se enoja cuando no le nombra la venida de su madre. Que en paz descanse. Bueno. ¿Cuántas, ustedes estaban diciendo ahí del sector serrano hasta...? Porque por eso estamos nosotros ahí en el canal. Claro, están embuidos ahí ustedes. Serrano, por la parte oriente. Ignacio Chacón, por la parte norte. Janorio Espinosa, en la parte oeste. Y por el lado sur, calle Rengo. Rengo. Correcto. Estamos ahí dentro de ese cuadrante nosotros. Es bastante amplio nuestra jurisdicción. Sí. Bueno, ¿cuántas personas, vamos a ver, tienen ese dato, no? Más o menos están dentro de...? Tenemos registrados nuestros vecinos, nuestros socios. En este momento tenemos, como secretario yo manejo esta estadística, 225 socios inscritos, de los cuales 160 están realmente comprometidos. Ese que paga las cuotas. Cuotas al día. Es harto, ¿ah? Sí. Es harto porque... Correcto. No, aparte los que pagan el 10% no, pero aquí no es harto. Asisten a reunión periódicamente. Así que están realmente comprometidos con nuestra comunidad. Tienen bonita la sede. Bonita la sede. Una sede que lo tuvimos, la inauguramos en el 2014, gracias a la gestión de don Rolando Rentería, gracias a un proyecto que nos ganamos. Así que tenemos el privilegio de tener una de las mejores sedes de Linares de dos pisos, que en realidad ahora se nos está haciendo chica por el gran número de adherentes que tenemos, debido a todas nuestras realizaciones. Y estamos postulando a un proyecto, Presidente de la República, para ampliar nuestra sala de reuniones. La van a ampliar hasta el oriente. ¿Cuál es el sueño ahí? Claro. Tenemos un lugar disponible hacia el costado oriente, donde se alargaría nuestra sala de reuniones. ¿Y el segundo piso qué hacen? Porque es bonito. Sí, el segundo piso tenemos dependencia, es donde guardamos cosas, tenemos computadores, y lo utilizamos de vez en cuando. Bueno, interesante cuando la comunidad trabaja unida, y eso es bueno. Cuando ustedes fueron premiados, pues, justamente por, tomando en cuenta esta, la participación, porque están siempre trabajando, no es que se duerman en los labreles ahí. Correcto. Yo soy secretario hace aproximadamente 28 años. Ah, secretario vitalicio. Ininterrumpidamente, el vitalicio me dicen justamente, por el hecho de que es el cargo que más me acomoda a mí para redactar, tomar nota, señora extreta, por el hecho de haber sido profesor. Tengo más facilidad para esto, y cuando me dicen que yo debía ser presidente, yo les digo muchas gracias, paso y estoy muy bien en mi cargo, en el cual me siento a mis anchas. Claro, hay que llevarla a escribir, hacer los proyectos, llevarla a acta. Correcto, todo eso va a mi cargo. Claro. Entonces, como es profesor, digamos, tiene más facilidad con el lápiz. Así es, justamente. La redacción. Los vecinos, ¿cómo se siente? ¿Cómo es la relación de ustedes con los vecinos? Porque me parece que ustedes, Sergio Beltrán, viven harto en función de esto. Tenemos la gran suerte de ambos ser jubilados y tener un gran espíritu de servicio hacia la comunidad. Así que, por lo tanto, hacemos una gran dupla, con la cual realizamos diversas actividades que sirven de motivación, de atracción hacia los vecinos, los cuales ellos, por supuesto, se suman. Y ahora, por ejemplo, próximamente tenemos una peña folclórica para el 15 de septiembre. Ah, se le quita de la cita patria. Bueno, las cita patria de este año son más largas. Correcto. Así es que ahí nosotros invitamos a distinguidos folcloristas de nuestra comunidad, no tan solo de la jurisdicción, sino que de Linares. Preparamos un rico asado, empanadas, la chicha en callo tradicional. O sea, la chicha va a ser muy grande ya. Por supuesto, claro. Así es que los vecinos sienten realmente satisfechos con todo lo que hacemos y tenemos su colaboración. ¿Cuáles son las principales necesidades que presenta siempre la comunidad? ¿Están más en relación, por ejemplo, a la seguridad ciudadana, que no haya basura en las calles? Porque yo transito bastante por ese sector, porque estamos aquí al lado de la radio, así que... Sí, lo vemos todos los días circulando por nuestra calle. Y usted se podrá dar cuenta que algunas veredas están muy irregulares. Es necesario que nosotros hagamos algunos proyectos para solucionar esa situación. En cuanto a la seguridad pública, gracias a Dios, en nuestra comunidad se estipó un foco que había que era bastante negativo y podemos salir en las noches sin ningún problema a comprar al negocio tradicional que tenemos ahí en la esquina de Silvino, que todos lo conocen por ahí. El de Tén Esperanza con... Con Sargento Aldea. Con Sargento Aldea. Correcto. Hacemos la publicidad al tira. Claro. Bueno, lo interesante es que está limpio, se puede transitar, como usted dice, y se puede transitar tarde sin mayores problemas. Hay que cuidar ese entorno. Y creo que una de las cosas que permite cuidarlo es que toda la gente se conoce. O sea, siempre la gente se conoce con lo que está al lado. Entonces, el que va por la calle sabe prácticamente... Uno puede nombrar casi toda la gente que vive en las calles. Entonces, eso ayuda. En realidad, eso va bastante a favor nuestro, el hecho de que seamos residentes cualquier cantidad de años en el sector. Personalmente, con mi familia, nosotros vivimos ahí hace cerca de 50 años. ¿Has pasado la vida ahí? Claro. Todo el mundo se conoce. Claro, nos conocemos todos, nos ubicamos, el vecino que llega lo acogemos. En cuanto a la seguridad pública, continuando con eso, tuvimos el logro de obtener un proyecto también sobre alarmas comunitarias, los cuales nos sirvió bastante para que las familias se sientan más seguras en sus hogares. Claro. Bueno, hay varios negocios. Claro, tenemos uno frente al estadio, otro que está en frente ahí en Sargento Aldea, otro que está acá en la esquina de Esperanza con Carmen. O sea, por citar algunos, digamos. Correcto. Lo cual es bueno. Un sector que es amplio, que es bueno, que se ocupan, digamos, y eso es lo bueno. Porque a veces la gente se preocupa sola, pero no trabaja en equipo. Gracias. ¿Alguna receta de este trabajo en equipo? ¿Cómo lo han hecho? ¿Alguna receta? Bueno, la receta parte de adentro de uno, las ganas de servir, de estar tantos años al frente de esta situación, de obtener logros que a uno lo hacen sentir rico interiormente, y de ver que la mayoría de la gente responde. Claro que también hemos tenido algunos hechos negativos de gente que va y va con el interés nada más de ver qué beneficio va a tener. No como otros que dicen, yo quiero inscribirme porque quiero ayudar a mi comunidad, quiero aportar, quiero ser algo positivo. Si todos tienen esa mentalidad en el país, en la ciudad, ¿qué puedo aportar yo? Sería otro callo que nos cantaría, digamos. Justamente. Así es la situación. Pero son menos casos, yo creo que lo ideal es que haya más casos que quieren aportar. Positivo, correcto. Así que va el 18, ¿algún folclorista que ya tiene un medio tratado ahí o no? Sí, don Gildo Muñoz, que lo conoce todo el mundo, ya tiene como 80 años. Sí. Vive ahí en Esperanza, al lado de la línea férrea. Sí. Un saludo para él en este momento, que está un poquito quejado de salud con su señora. Y tenemos a un Raúl Alarcón, de acá de la población de esfuerzos, que otra vez nos ha colaborado y esperábamos esta oportunidad de tenerlo con nosotros. Una florcita motuda, ¿no? No, alcance de nombre nada. Ah, ya va. Tenemos también a los Lloros del Canasto, que son prácticamente de la casa, porque son socios nuestros y tienen una gran disposición para colaborarnos en todo sentido. Perfecto. El Choc del Canasto, la Lloros del Canasto, el Quildo Muñoz, ya. Claro. Y empezamos esa competencia, perdón, con un campeonato de Rayuela, a las 3 de la tarde se inicia esto, campeonato de Brisca. Así es que terminado esto, a las 8 empieza la peña folclórica. Perfecto. Bueno, le agradezco a un Oscar haber estado con nosotros. Oscar Alejandro Zapata. Lo último de los contenedores domiciliarios. Ya. Estamos, nos ganamos ese proyecto hace aproximadamente poco tiempo y lo estamos repartiendo. Nos llegaron todos, 165 más o menos, y hemos hasta el momento entregado 100. Por lo tanto, hacemos un llamado... Que vayan a buscar los otros. A los socios para que, por favor, los vayan a buscar a la sede porque están ocupando mucho lugar y queremos que todos gocen de este gran beneficio que significa un gran adelanto para nuestra comunidad. Perfecto. Quienes no los han retirado aún, vayan a la brevidad. ¿Qué horario? Estamos atendiendo desde las 4 de la tarde hasta las 6 y media. Perfecto. En ese espacio para que vayan a buscar. Correcto. Un saludo a todos los vecinos de este sector. Muchas gracias. Gracias. Gracias.